Descubrí lo nuevo, lo que pasa y lo que está por venir. RadioSin.com.ar Un tema que tocamos mucho siempre en todas las cosas, tiene que ver con el mercado inmobiliario, con alquileres, bueno, las últimas semanas. Y un tema que se toca mucho en los grupos, ¿no? También, por supuesto. Tengo muchísimos amigos, familiares que tienen que renovar, que se les disparó. Sí, que están buscando. Y otros que también me llegaron comentarios de que se está acomodando también, un poco, o sea, como que capaz los valores que estaban viendo hace un tiempito, algo bajaron, pero sigue siendo imposible. Vamos a charlar con Marta Liotto, ella es directora de Asuntos Institucionales del Colegio Inmobiliario de la Ciudad. Marta, acá Jimena y Diego te saludan, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo le vas? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, Marta? Gracias por atendernos por este ratito. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto, más allá de la gripe, acá estoy a disposición para estar... Pero caíste vos también. Viste que hay una cosita de gripe, están todos. Acá en la radio fuimos cayendo uno por uno también. Es la época, Marta. Es la época, es la época. Bueno, nos sorprendió el invierno. Las sensaciones, como comentábamos recién con Diego, esto de, bueno, nada, moneda corriente de con quien charlemos y tiene que renovar, y el temor a los que tenían contrato de capaz hace ya dos años, si se les está por vencer, Dios mío lo que me va a venir. Y otros comentarios también me llegan como, algo bajó, capaz lo que yo venía viendo hace un mes y demás. ¿Cómo está el mercado? Bueno, bajó y bajó en comparación con lo que se estaba publicando en las propiedades en el mes de febrero de este año o enero de este año. Es que era imposible, era una locura. En comparativo estamos, claro, estamos en un 35% por debajo de ese precio. Sí. Lo que quiere decir que la tercera parte es bastante. Claro. Y el que estaba pidiendo 600, ya lo tuvo que acomodar a 400. Mirá. Estamos hablando de otro escenario mucho más flexible para el inquilino en este caso, ¿no? No solo por el valor, sino también por la forma de actualización. Todos querían costo de vida, el índice de precios consumidor, todos los propietarios estaban yéndose para ese lugar, pero poco a poco se está ajustando al índice del Banco Central. ¿Por qué? Porque es un índice un poco más amigable para el inquilino, más pagable, y los inquilinos lo proponen. Y el propietario, en vez de tener el inmueble en oferta durante un mes, un mes y medio, dos meses, como lo están teniendo ahora, sorpresivamente, para ellos, porque se pensaban que se iba el inquilino, que le habían pedido muchísimo dinero para continuar el contrato de locación, el inquilino se retiraba porque encontraba otro inmueble de mejores características a lo mejor y a mejor precio también. Entonces decía, bueno, me voy, me mudo, lo único que tengo el incremento mayor es el costo de la mudanza, que es un costo importante, y ingresar en un nuevo contrato con un nuevo seguro de caución o una nueva garantía. Pero una vez que lograba eso, accedía a un valor y a un contrato mucho más cómodo y más flexible. Ese contrato flexible se lleva a un índice mucho más bajo de lo que es la inflación, que es el mix de salario e inflación, y a un ajuste, en vez de ser trimestral, cuatrimestral. Todo esto es mucho, pero mucho más amigable para el inquilino. Barta, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se empezó a dar esto? Tiene que ver, digo, la derogación de la ley de alquileres, el mercado, estos créditos que están saliendo ahora en muchos bancos. O realmente porque no se estaba, también estaba costando alquilar, ¿no? Bueno, esto es un poco. Un combo, claro. Eso es todo un combo. Y esto era lo que nosotros planteamos durante tres años y medio, que estuvo la anterior ley, las dos leyes anteriores estuvieron entre las dos tres años y medio, que fueron realmente nefastas y que estábamos, si eso no se hubiera modificado, hoy no habría un solo inmueble en alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Hoy no solo tenemos los créditos, que también tenemos para elegir, el inquilino elige. No era como antes. Antes venían a la inmobiliaria y nos decían, ¿tenés un dos ambientes en Villa de Voto? Y le decían, no, tengo en Floresta. Y capaz que la escuela le quedaba lejos para los chicos, que el trabajo le quedaba tras manos, no había un medio de transporte, pero era lo único que había. Claro, no hay opción. Y era lo único que alquilaba a la gente. Claro, claro. No, porque no le quedaba otra, porque no había otra cosa. Hoy es esto, de la derogación de la ley hizo que muchos propietarios se relajen y vean la posibilidad de volver a poner el inmueble en alquiler. Entonces, es como que nosotros tenemos una oferta de 900 inmuebles, tuvimos, un mes tuvimos 600 inmuebles, nada. 600 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires es lo mismo que no tener nada. Y después, hoy estamos en 12.000, nada que ver. O sea, estamos en otro escenario, hay oferta y tarda la gente en elegir, recorre, visita. Y también el tema de, no le pusieron cualquier precio, no lo pueden alquilar, bueno, lo empiezan a bajar. Los propietarios empiezan a estar en otro escenario que no estaban acostumbrados. Y está bueno, porque así tiene que ser. Esta es la forma de la oferta y demanda, si hay muchos inmuebles, que los inquilinos decidan cuál les gusta, cuál es el precio, ellos son los que tienen la plata y los que pueden empoderarse. Recién hablabas y mencionabas la cifra de, si no te entendí mal, Marta, 900 inmuebles más o menos había en alquiler, que por supuesto, digo, para una ciudad como la ciudad de Buenos Aires es insignificante. ¿Tienen números actuales de cuántos inmuebles hay a disposición para alquilar? Y si ese número... En este momento estamos rozando casi los 10.000, porque nosotros teníamos 900, pero en eso no te olvides que estaban los temporarios y estaban los que querían alquilar en dólares. Que se nos había sucedido algo a nosotros los inmobiliarios. En ese momento venían todos los propietarios que tenían un inmueble para alquilar, me decían yo también lo quiero poner a temporario y lo quiero acondicionar para que venga el turismo. Y yo le decía, pero vos no estás en Villarreal, o vos vivís en... o tu inmueble es del barrio de agronomía, y ahí el turismo no quiere erradicarse, ¿no? A lo mejor en Palermo, en Begrano, en Santelmo, estamos hablando de otras zonas en el centro, estamos hablando de una zona turística para erradicarse, sí para visitar a lo mejor, pero no para erradicarse el turismo que quería estar. Bueno, los propietarios no lo entendían, lo ayornaban igual, gastaban un montón de dinero, este microondas, somier, pintarlo, acondicionarlo, ponerlo bonito, y la realidad que no se alquilaba. Entonces perdían todo ese capital que habían invertido. Y eso, mucho tuvo que ver las grandes noticias. No prendíamos la tele y decían, el turístico, el turístico, son todos turísticos en dólares. Entonces el propietario se creía que él también era así, y no era lo que... y no nos prestaba atención a nosotros, no nos hacía caso. Hasta que se chocaba con esta pared de no poder alquilar el inmueble, después de haberle invertido mucho dinero. Pero hoy te aseguro que hay alrededor de 10.000 inmuebles que están permanentemente rotando, ¿no? Entran uno, sale otro, entra uno, sale otro, y la verdad que ya el tema de la comercialización, la operatoria en dólares, es como que se desterró. No, pues algún propietario puede llegar a pedir un depósito en dólares, que lo consigna, toma nota de los billetes, y cuando termina el contrato de locación, entrega los mismos billetes que tiene registrados como depósito, en caso de estar todo en condiciones, ¿no? Si está todo en condiciones, devuelve la misma moneda. Y eso no está mal, porque digamos, en pesos, en dólares, lo mismo. Si lo hacen en pesos, lo devuelve actualizado al último mes del alquiler, que tampoco está mal. Hay algunos propietarios que en este momento, inquilinos que ganan en dólares, porque también nosotros tenemos una franja de gente joven que trabaja en multinacionales, home office, que tienen que ver con todo lo que es sistema operativo de internet, ¿no? Claro. Sí, sistemas y demás. Que son analistas y sistemas, ¿no? Operadores. Y bueno, esa gente cobra en dólares. Y quiere hacer contrato en dólares, porque es la moneda que ellos perciben, y no aceptan. Los propietarios no aceptan. Hoy es como que quieren la seguridad de lo que están acostumbrados a manejar. Que no está mal, que está bien. Y a veces alguno, sé que termina aceptando, termina con dudas. Pero esta es la oferta que nosotros queríamos tener. Hemos alcanzado, creo que estamos a full, en el mejor de los escenarios. Que cada uno decida sobre el inmueble que quiere alquilar, a cuánto lo quiere alquilar, en qué condiciones, y cada cuánto es el ajuste. La verdad que en poquito tiempo se logró esto, porque nosotros estamos ya así funcionando desde hace un mes y medio, dos meses. Lo que quiere decir que, pero muy relajados todos, ¿eh? Al principio era toda una sorpresa. Todas las medidas se hacían, porque esto empezó a cambiar a partir de enero o febrero, pero era toda una sorpresa. Había dudas, incertidumbre, no se sabía si esto iba a durar, no iba a durar. Bueno, ya estamos viendo que, por ejemplo, la derogación de la ley está en el Senado, en el decreto de necesidad de ausencia que mandó el presidente, y está aprobado en diputados, y los senadores no van a tocar ese artículo, ese tema en sí, digamos, la ley de alquileres. Lo que quiere decir que esto va a prosperar, porque si los senadores no lo modifican, buenísimo, quiere decir que si, por más que modifiquen otra cosa, va a volver a diputados y eso va a quedar así. Lo que es el mejor escenario. Pero nosotros los inmobiliarios lo dijimos mucho tiempo, mucho tiempo. Esto era lo que tenía que venir y vino. Espero que venga para quedarse, que después no venga ningún otro dirigente ni ningún otro funcionario futuro que modifique esta realidad, porque hoy todos están agradecidos con esto. A lo mejor el propietario se siente un poco incómodo en este escenario, porque que venga el inquilino y le diga, me da yo te lo tranquilo, pero te lo tranquilo, a menos de lo que vos lo tenés publicado, no le entusiasma. Pero es la realidad y es lo que la gente puede pagar. No hay inquilino que se comprometa a pagar lo que no puede. Esto es otra realidad. En Argentina nosotros no tenemos morosidad. No tenemos morosidad en el escenario que sea. Con los contratos viejos de tres años, con el contrato ese que se ajustaba semestralmente, con los contratos que firmamos ahora, no hay morosidad. La gente paga, si tiene algún inconveniente, a lo mejor se acerca a la inmobiliaria y nos dice, mira, transferí el 50% y el otro 50% lo transfiero la semana que viene, que acomodo unas cosas y me pongo a tiro. O sea, no hay morosidad a pesar de la situación económica, que no está fácil para ninguno. Marta, una última de mi parte. Con toda esta nueva ola de créditos, que muchos bancos se están plegando y que están lanzando créditos hipotecarios, ¿crees que esto va a fomentar sobre todo la compra, venta de inmuebles? ¿Y en cuánto puede influir esto en el precio de las viviendas? Si van a subir o se mantienen. Bueno, la compra, venta de inmuebles estaba totalmente frizada. Nosotros veníamos de un escenario de cinco años, desde que se empezó a caer los créditos subos y la inflación se empezó a disparar, la gente se asustó y, por supuesto, no era conveniente para nadie sacar un crédito en ese momento. Estábamos en un muy mal escenario. Hoy estamos en un escenario distinto. Ya esta semana ya se firmaron ventas con créditos. Al menos yo tengo información de Banco Ciudad, ya esta semana ya se firmaron ventas con créditos. Y la verdad que es algo más que positivo, es bueno. Bueno, es el derecho a la casa propia, ¿no? Ese es el mejor de los escenarios. No hay mejor ley de alquileres que un crédito hipotecario para comprar tu casa. Porque lo que vos pagues, por más que sea un poquitito más del alquiler, es para vos, es a tu futuro. Los créditos, algunos bancos los están dando a 15 años, otros a 20 y otros a 30, de acuerdo al monto que se pida. Pero lo que les quiero decir, hay mucha gente que no solo está sacando, está averiguando por vivienda, la primera vivienda o la vivienda inicial, sino para ampliarse. Hay muchísimas, pero muchísimas familias que ya tienen uno o dos chicos y viven en dos ambientes y necesitan espacio, necesitan metros. Bueno, esa gente está poniendo en venta su departamento o su PH chiquitito para comprar algo más grande. Y ese más grande, ese salto, darlo con el crédito. Imagínense que es un crédito que es recontrapagable, por más que todo se pueda llegar a disparar, porque estamos hablando de que la diferencia no es tanta, no es el total, sino un porcentaje de la propiedad. Y normalmente hoy en Argentina, especialmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, trabaja la mujer, trabaja el hombre, trabaja el hijo más grande, trabajan todos. Entonces, acceden a este crédito que en algunos lados tienen que tener más o menos un millón, un millón doscientos, un millón quinientos, depende del monto. Claro. Pero primero están averiguando muchísimo la cantidad de consultas que hay, son muchísimas de todos los bancos, ya son nueve los bancos que están dando crédito. No hay mucha diferencia entre uno y otro. La diferencia se hace si vos cobras el sueldo, percibís tus saberes, en ese banco tenés una tasa preferencial. Claro. Por ejemplo, los empleados municipales, si cobran con el Banco Ciudad, tienen una tasa preferencial y así todo. Pero es un muy buen escenario, nosotros lo estamos viendo. A lo mejor habría que acomodar un poquitito, para mi gusto, en lo personal hablo, como la tasa, la tasa a lo mejor es un poquitito alta, pero nosotros creemos que se va a ir acomodando en el transcurso del tiempo, como dijimos, ¿no? El camión anda y se van acomodando con el tiempo los melones en el transcurso del recorrido. Marta, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Gracias por tu tiempo, que te recuperes del resfrío. Pero bueno, hay que pasar, son un par de días. Gracias. Sí, son un par de días. Muchas gracias a ustedes por el contacto y a disposición siempre. Que sigan muy bien. Chau, chau. Charlábamos con Marta Liotto, directora de Asuntos Institucionales del Colegio Inmobiliario de la Ciudad.